Y tú Me llevaste el hard rock solamente pa' ver las estrellas Desde entonces en mi corazón tú dejaste una huella Maldito el día en que te conocí Viendo las putas estrellas Y ahora ni puedo ni verla Antes no te veía Y ahora yo te veo en todos lados, bebé Es que yo no sabía Que iba a terminar en su lado, tragado, tomado Antes no te veía Y ahora yo te veo en todos lados, bebé Es que yo no sabía Que iba a terminar en su lado, tragado de ti Te queda duro ese flow de los noventa Tú tientas a todos y no te das ni cuenta Falso positivo, no haré lo que aparentas Vives en mi mente sin tener que pagar renta Desde allá arriba tú controla mis latidos Dicen mis amigos que la vuelta ya no tiene sentido ¿Y yo? ¿Será que yo no asimilo? Porque yo sigo convencido Que tú vas a ser mía Te confesé Pero hasta tú ya lo sabías Viendo todas tus fotografías Ya no eres tan desconocida Antes no te veía Y ahora yo te veo en todos lados, bebé Es que yo no sabía Que iba a terminar en su lado, tragado, tomado Antes no te veía Y ahora yo te veo en todos lados, bebé Es que yo no sabía De que iba a terminar en chula, tragado, tragado de ti Y ahora tienes a otro Nunca pensaste en nosotros De recuerdos solo me quedan tus fotos Parece Roma porque nunca tuvo un voto Y ahora tú tienes a otro copiloto Hey, por su culpa no hacemos replay Pienso en ti cuando quemo las naves No solo pensarte re-day, bebé Astro Raló produoz I'm fan Masai Tomás tiroteo Esté colplay Por su culpa no estén sos replay yeah Piutas en ti cuando quemo las naves Lo sanó puse este foods No eres increíble Ay, hey yo, te uses, otra vez otra vez